La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, extrema la vigilancia a los seguros de hogar concretamente a sus coberturas, ya que ha detectado que existen muchas lagunas en ellas y que podrían llegar a ser consideradas como malas prácticas por parte de las compañías aseguradoras que las distribuyen. El organismo ha dado la voz de alarma en lo que respecta a las exclusiones habituales de los daños por agua con motivo de la congelación u oxidación de las cañerías o por lo que las aseguradoras consideran como vicio propio del objeto. También por los provocados por fugas de agua si el asegurado estuvo ausente cierto tiempo, humedades por condensación o los provocados por fenómenos meteorológicos que no sobrepasen una cierta intensidad. La OCU también asegura que tampoco son raras otras exclusiones como los daños por obras en la vivienda contigua o por la caída de un árbol cargado de nieve. La Organización de Consumidores y Usuarios considera también que los límites de la responsabilidad civil son del todo insuficientes para cubrir siniestros que causen lesiones graves o un fallecimiento, por ejemplo por la caída de una maceta desde una ventana. Actualmente el límite máximo que puede contratarse raras veces supera los 600.000 euros, cuando la cobertura por daños físicos del seguro obligatorio del automóvil, por ponerlo en perspectiva, cubre hasta 70 millones.